Tenemos que volver a estar ahí me parece Messi da la cara tras la dura derrota ante Arabia Saudí en el Mundial Y lo que tenga que venir va a venir Y es que ha dejado un mensaje tremendo de lo que está pasando en el equipo en estas durísimas horas Durante la mañana de este martes el mundo del fútbol fue testigo del primer bombazo de la Copa Mundial de Qatar 2022 La selección de Argentina enfrentó al combinado de Arabia Saudí En un partido que a priori era más que accesible para la albiceleste Sin embargo el desarrollo del choque fue todo lo contrario a lo esperado Y los halcones verdes consiguieron los 3 puntos tras derrotar 1-2 a la escuadra de Lionel Scaloni Que no tuvo respuesta al planteamiento de Hervé Renard Al finalizar el encuentro Lionel Messi atendió a los medios de comunicación Y analizó el varapalo recibido frente a los hijos del desierto Tuvimos las situaciones de los goles anulados En ese momento creíamos que íbamos a tener muchas situaciones Y caímos en el error de acelerarnos De jugar de una No mover la pelota de un lado a otro Sabíamos que ellos tiraban la línea alta Y por ahí nos enredamos un poquito Y después nos pusimos 1-2 abajo Y ya nos empezamos a desordenar A jugar a la desesperada Declaró El rosarino continuó explicando que el gol tan temprano nos hizo mal Nos hizo confundir Sabíamos que podía pasar en el primer partido No jugar de la mejor manera como lo veníamos haciendo Y nos pasó eso No encontramos el funcionamiento El juego que venimos demostrando desde hace mucho tiempo A medida que iba pasando el partido Los minutos y cuando te pones con el resultado en contra Se hace más difícil La pulga reconoció que la plantilla está afectada tras la derrota La verdad es que muerto porque es un golpe muy duro Porque no esperábamos arrancar de esta manera Confiábamos en arrancar bien Poder ganar Y eso te da la tranquilidad Pero este grupo se destaca por la unión Por la fortaleza Y es el momento de estar más unidos que nunca Y saber que tenemos que volver a la base A nuestro funcionamiento para intentar ganar Afirmó Sin embargo el capitán del conjunto argentino Transmitió calma a la afición al sostener que Pese a no haber conseguido el primer objetivo El grupo sigue confiado de cara a lo que viene Tranquilidad Sabemos que es un golpe muy duro Una derrota que duele Pero tenemos que seguir confiando Y que la gente confíe Que este grupo no le va a dejar tirado Vamos a intentar ir a ganar a México Expresó Leo manifestó que parte de la culpa de la derrota La tiene la ansiedad Y el partido también Porque nos encontrábamos tan fácil con situaciones De meterla de mano a mano Con el arquero Que por ahí nos acelerábamos un poquito Y no la movíamos No íbamos de un lado a otro Para encontrar el momento justo Cosa que hacemos bien Por eso muchas veces caímos en el fuera de juego Que ellos lo hacían muy bien No obstante afirmó que pasará la página Y que ya tiene en mira el encuentro del próximo sábado contra México Es un momento de estar unidos De pasar página De no pensar más en que esto pasó Solo para sacar reflexiones Sacar lo positivo Y mejorar lo que hicimos mal A pesar en México Siempre dijimos que queríamos ganar todos los partidos Y ahora más que nunca Messi sostuvo que aunque tres goles fueron anulados La derrota no tiene excusas Algunos de los goles anulados Podría no haber sido Y ponerte en 2-0 Eso te cambia toda la historia Pero eso ya no podemos cambiarlo Vi por fotos que fueron muy justos No los vi en imágenes Pero si lo anularon Es porque seguramente estaba fuera de juego No hay excusa Expreso mostrando su dolor por el tropiezo Al asegurar que es una situación Que nunca me tocó vivir Con este grupo o hace mucho tiempo De un golpe tan duro Ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad Es un golpe muy duro para todos Por tanto mensaje durísimo Además de una autocrítica muy clara La del capitán de la selección argentina Y mejor jugador de la historia Vamos ahora a ver Cómo se rieron de Leo Messi Los aficionados de Arabia Saudí Tras la victoria de estos Ante la Argentina de la pulga Arabia Saudí protagonizó la mayor sorpresa Hasta la fecha del Mundial de Qatar El combinado dirigido por Javi Renard Fue capaz de remontar a Argentina Que se adelantó previamente con un gol de Messi La afición de los halcones verdes Celebraron con mucha fusividad Los goles de Al Serri y Aldousar Que certificaron el triunfo de su selección Y la caída de la escaloneta Que llevaba 36 partidos sin perder Los hinchas continuaron con la fiesta Al término del encuentro y en las gradas Y también fuera del estadio Donde un buen número de seguidores Ridiculizaron a Messi y Argentina Con una forma peculiar Lo que hicieron fue celebrar la victoria Al más puro estilo CR7 Todos imitaron el famoso Del delantero portugués Unas imágenes que se han hecho muy virales En las redes sociales Y es que aquí podéis ver En el tuit de Libre Pasador Como los hinchas de Arabia Saudí Celebran a lo Cristiano Ronaldo La victoria ante la Argentina de Leo Messi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!